Hola, bienvenidas nuevamente al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo varias ideas para combinar una blusa negra. Es una prenda básica, clásica y atemporal que debes tener sí o sí. No solo porque es totalmente versátil, sino también porque estiliza la figura y es muy favorecedora. Además te saca de cualquier apuro. La puedes usar para una ocasión casual o para un look elegante y sofisticado, depende el tipo de blusa y su tela. Es muy fácil de combinar con cualquier color, con tonos vivos como el rojo, amarillo, naranja, lila, rosa y muchos más. Aquí te dejo las diferentes ideas de outfits para combinar una blusa negra. Espero te gusten y te quedes hasta el final del video. También te invito a suscribirte, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Muchas gracias por tu apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!